Murió César Luis Menotti Una de las máximas leyendas del fútbol argentino falleció a los 85 años de edad. Campeón del mundo en 1978 dejó un legado imborrable en el mundo por su trabajo e ideas como entrenador. César Luis Menotti fue uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol argentino. El rosarino fue artífice como director técnico de la primera estrella de la selección en el Mundial 1978. Falleció a los 85 años de edad luego de sendos problemas de salud en las últimas semanas y múltiples internaciones. Si bien tuvo una buena carrera como futbolista, principalmente en el rosario central de sus amores y con breves pasos por Racing, Boca y el Santos de Pelé, el flaco alcanzó su esplendor como entrenador, no solo por los logros, sino por haber dejado una escuela a seguir que perdure en el tiempo con cientos de discípulos, el menotismo. Entérate de esto y mucho más en Cherries de Farándula. Suscríbete, dale like y comparte. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un próximo video. ¡Suscríbete!